...y para todos ustedes. Ah, bien, bien, ¿eh? El hermano Raybon Ayala. A mí lo que me esquilla es que los artistas se metan evangélicos después que son millonarios. ¡Métanse pobres! ¡Métanse pobres evangélicos! A ver si es verdad que usted es duro y que Jesucristo es bueno. ¿Y por qué Farruko no ha tenido llamado como yo estaba de culado, que no había pegado ni medio tema? Y viene con la mola, que el dinero no lo es todo, pero te lo pone a cuarte chuleta y mire. Él dijo que el llamado fue de Jesús, que él no lo escuchó, que estaba en vibrador de teléfono. ¡Ah! Por eso fue que no lo hizo antes. La mayoría de gente se mete después ya que corona y entonces después ya que hacen diablura se meten. En honor a la verdad es que cuando ya el ser humano alcanza joven todo lo que se supone, por lo que tú tienes que esforzarte mucho, tú tienes la dicha de que gracias a tu talento puedes tenerlo todo de un golpe. ¡Ya te casas mansiones, viajes, mundo! Realmente ya te das cuenta de que no te llenas. Y este no me habla de Farruko y de Ariyank y los van, ¿verdad? Habla de Josie Esteban. Bueno, también. Habla después de viejo. No, no, no. Espérate, no, 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 no. Usted no conoce la historia de Josie Esteban, mi hermano. ¿Cómo le diga usted a mí? Sí, claro que sí. Josie Esteban es... Tiene más... Al contrario, ahora está más desacatado porque él en los 90 fue que se metió a Cristiano. Es que se metió a Cristiano. Claro que sí. En la etapa dura de... De ellos. De ellos. De Ringo y Josie. Claro que sí. ¿Quién? Josie Esteban. Y fue tan fuerte que los 10 Esteban, yo lo veo, fue un ejemplo para todo. Ya. La emisora que él tenía la cambió radicalmente a música cristiana. Todas. Sí, ahí ya. Claro. Sacrificando la facturación y todo. Y la programación y los ratings. Claro. Pero Suprema 96, por ejemplo, que es pura vida de aquí. Claro. Manía 92 que es de Santo Domingo y otra más. Y toda la puso cristiana. Josie Esteban. Es servicio del señor. ¿Tú se llamarán? No, no, no. No, no, no. No he visto a Darillaki comprar una emisora para ponerla cristiana. A eso te digo. Ni a Parruco. Y para que tú veas lo que son las bendiciones. A nivel de emisora cristiana. Los evangélicos de San Turce. A nivel de emisora cristiana en este país, esa emisora es un poder. ¿No hay más? No, que no hay más. Bueno, bueno, bueno. 7.46, señores. Una noticia que no parece noticia. No. Oiga, ustedes saben que ayer rodó en las redes sociales una joven de San Francisco de Macorís llorando, haciendo un video, denunciando de que su pareja, que es agente de la Policía Nacional, la golpea. Y entonces ella agrega y ahí que uno dice por esa noticia no es noticia. Ella dice y él que la golpea hasta con la macana. Y le da hasta con la macana. Ajá. Explícame. Eso es el placer. Con su arma, una de sus armas de defensa. Ella debió ser más específica. Ella debió ser más específica. Por eso te digo. Entonces ya ahí no entendemos. Y eso que le quitan el micrófono porque se dice él me la soba. Siempre. Y me da con la macana por la cara. Ey. Entonces a mí también. Bueno, bueno. Y otra noticia que ha consternado muchísimo y ha llamado poderosamente la atención fue el segundo feminicidio del año que ocurrió ayer en la ciudad de La Vega. Pero ¿por qué ha llamado la atención esto? ¿Por qué? 8-0-9 No, no, no. ¿Por qué ha llamado la atención esto? Porque el que mató a la mujer fue un cuerno. ¿Primera vez dijo eso? El amante. Fue un amante. Oye, ¿qué pasa? Todos los celosos. La mujer fue encontrada muerta en una casa de dos niveles en el sector Villarrosa de La Vega. En Villarrosa. Entonces lo que sucedió fue que cuando le dijeron al marido pues la mujer todavía apareció muerta. Entonces lo que se dice es que la mató tenía una relación con ella también y cuando el hombre llegó que le dijeron y lo abordan los reporteros y entonces si tú la vieras de frente ¿qué te lo dirías? O sea, hombre se fue en llanto ayer. Oye, pero ¿y esas son? Oye, oye, oye. ¿Qué esas son? Se fue en llanto. O sea, ¿estaban entrevistado y pensaban que era él? Claro, no, no. Pensaban que era él, no. Porque llegó él ahí. Ah, de la infidelidad. El que la mató fue un chulo que ella tenía. Noraldo, Noraldo. Noraldo se llama el asesino. De 45 años. Está prófugo el equipo o se mató también. No, ya, 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 ya. La policía lo capturó y de forma rápida ayer. Claro. La muchacha que murió es Fátima de Lénia López de 43 años de edad de Villarroza. Entonces fue por estrangulación supuestamente. Norco. Ya. Un amante tan feo ese hombre. Lo que se dice lo que se presume es que ellos empezaron a discutir porque él no le estaba dando un dinero completo a la muchacha. Ella dijo que vaya acá. Como que reclamando que diera más dinero y parece que bajo efecto de alguna sustancia así, tal vez alcohol o droga que se yo. Se fue en discusión ahí va. Y uno de los vecinos dijo oye, yo escuché eso y ella dijo auxilio, auxilio. Y empezaron a tirarle la botella a algunos muchachos según la narrativa de los testigos del lugar como para que según los golpes el tipo la soltara y no le siga haciendo daño pero finalmente la mató. Bueno y lastimosamente ya nadie quiere meterse en pleito de marido y mujer o termina tú si es un asunto con arma de fuego te dan un tiro a ti o siempre pasa algo cuando tú te intentas defender. Hemos visto vecinos metiéndose que termina muerto termina en tragedia. O aparte de eso la mujer se queda con el tipo y tú quedas cagado tú quedas embarrado o tanto metiendo en pleito de marido y mujer El meterse en un pleito de marido y mujer es como una tecachada ¿Qué? Una tecachada Una tecachada Tecachi Ah, bien Una tequichada Bien Tecachiada Tecachiada Pero realmente lo penoso de ese pobre hombre que estaba entonces enamorado de ese que tenían cinco meses ya juntos y que jamás pensó Ya, ¿no? Primera vez que llevó a eso un amante matando a un... ¿Qué cosa más rara? Un hombre matando a una mujer que sea un amante Bueno, hubo un caso no fue matado pero el caso de San José la Mata de la mujer también que estaba casada que se murió el viejo que se bebió una viagra Eso también El cuerno se descubrió por eso ¿Por qué se descubrió el cuerno? Vamos a hablar ahí 971-9830 El cuerno se descubrió ayer porque el tipo la mató por eso por eso se descubrió el cuerno ¿oíste? El del metro se descubrió porque la tipa era menor ¿Tú entiendes? Y en San José la mata porque el viejo se murió Se murió Y por eso se descubrió el cuerno ahí 971-9830 ¿Por qué se descubrió el cuerno? Un cuerno que... Por una afeitadora ¿Cómo así? A papi mami le descubrió una afeitadora papi nunca se afeitaba Y más ¡Ahí es de toro acá! Le bajó el pantalón ¡Ajá! ¡Está afeitado! ¡En serio! Ahí empezaron a averiguar averiguar ¡Está pegando el cuerno! ¿Por qué se descubrió ese cuerno? Resaltando que este tema es para ustedes oyentes 971-9830 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Se playa ese? En la bella se descubrió uno porque el chulo la llevó al jón y fue marido ¿Ves? Para que pague la cuenta ¡Ey! 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 ¿Por qué se descubrió el cuerno? ¡Buenos días! ¡Elo! ¡Buen día! ¡Hola! A mí se me descubrió el cuerno porque yo salí con una tita ¿Verdad? A ti no me gustaba tanto que yo tú sabes folla y folla folla y folla y cuando hay otro día a mí sí como que se me bajó el pene ¿Cómo es el ámbito? Se te peló ¿Por qué se descubrió el cuerno? Porque el niño le dijo papi y tía viene hoy a traerme el helado y la mujer ¿Qué tía? ¿Qué helado? ¿Qué tía? ¿Qué helado? ¡Ay mi madre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Por qué se le cubrió el cuerno? Cuando estaba mangando una por ahí y la amiguita se le dijo a la otra y también se estaba mangando y la amiga de la otra se le dijo a la mujer original y ya tú sabes La 3 El diablo O sea toditos supieron El trinomio de Jesús El cuerno El trinomio de oro 9719830 ¿Por qué se descubrió ese cuerno? ¡Buenos días! Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Buenísimos días hermanos ¿Cómo están? ¡Buenos Sánchez! Oye a mí me descubrió un cuerno que la típica se puso hace en mí en el baño que quedaba afuera y el mario lo escuchó en el cuarto ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Diablo! ¿Por qué tú no estabas ando en la cola macana? ¿El diablo? ¡Oye! ¡Nudísimo! ¡Chay! ¡Ay, mario! ¡Con el choo! ¡Y con yo pa' allá! ¡Pues yo salí por otro lado y ya tú sabes yo no iba ahí mismo como que ya se porque era yo ¡Diablo! ¡Ay, ay, ay! ¡Abusador! Si no mataban ustedes ¿Quién más va a ser? A un panameño se le descubrió el cuerno cuando le nació el hijo que le nació con los ojos chiquitos y el pelo bueno y el doctor le preguntó ven acá, mi hermano este el muchacho abrió los ojos habló bien ustedes ¿dónde que usamos el trabajo? ¡Ah! ¡Son muchachos chinos! ¡Son muchachos chinos! Le descubrió el cuerno porque todos los días tiene una reunión hasta las 8 de la mañana ¿Del otro día? ¡Claro! Era Guachimán de noche ¡Ah! Llegaba tarde a su casa ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! Un tema un poco serio y es que yo soy un hombre de San Francisco soy vecino de esa persona y mira entiendo que que era antes de diversar y hacer un chiste con algo muy delicado ¿Con qué ahora? No, no él dice por el asunto de la joven Porque el asunto de la macana le tendría también un chiste y generalmente el caballero si quiere le puede decir y da golpes de verdad a esa persona incluso en el video se puede observar créeme la evidencia más considerable de eso O sea que había violencia de género antes de violencia doméstica Ok Sí, sí pero yo mencionamos eso hermano pero fue Mencionamos la noticia pero caímos a otro Como la noticia redactaron eso de que le daba hasta con la macana o sea y como dominicano al fin cuando tú dices me dio hasta con la macana Y lo lindo fue la forma del golpe de la macana en la cara apareciendo Bueno, bueno seguimos ¿Por qué se descubrió ese cuerno a propósito de esta tragedia también acaecida en la ciudad de la Vega ayer que el hombre descubrió el cuerno porque lamentablemente la mataron su esposa como llega ahí la que más la fallecida era mujer de él que cosa buenos días hola buenos días hola hola la que metió la que metió la que metió la mano en el bolsillo fue ella no, mi esposa ajá, tu esposa sí ay, mi Dios y qué rato tienes esto no es menta así porque suena como un papelito sí descubierto te descubrí ajá te descubrimos 971-9830 para mí lo descubrieron que fue a un sitio a comer con la oficial y el mesero conocía al tipo le dijo ojo ha poseído un tinte la muchacha ay, mi Dios anda el canal anda el canal 10 meses con los míos es un fresco ¡helo! ¿qué pasa ahí? ¡hey! ¿qué pasa ahí? no, le dije a mí me descubrieron un pate un pate a los encargos ¿un pate? un colalé espérate, espérate un colalé se le quedó la muchacha lo dejó ahí entonces se lo dejó ahí ¿no? usted deprivando a un perro de camino a la cabaña ella se lo quitó y te lo pasó ¡ay! qué bruto él cantando ahí con esta gana no, tú oíste que él dijo yo desesperado parece midiendo aceite porque hay hombres que van midiendo aceite en el camino exacto como esa canción como vamos camino con esta gana nos vamos a llegar esa es la canción tengo reservado el hotel pero con esta gana fue bruto él se quitó los pate como todo me desespera me desespera me desespera me desespera pero el asiento dar una aventura cuando te desnudo chencha 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 cuando ya está chencha 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 me encanta como canta chencha sí, único único como canta chencha canta chencha es un canto en metralleta buenos días buenos días muchachones bien ¿por qué se te descubrió el cuerno a ti? ustedes lo que nos han dicho es que hay veces que el cuerno lo descubren y uno no sabe ni cómo para eso está tú porque es a ti como se te descubrió por ejemplo a un pano mío le descubrían el cuerno de la forma más fácil y llegó a la casa y cuando le quitó el pantalón del pantalón salió esa media pastilla azul ¡Rodó! la mordida la mordida es una pelina de dieta que yo tengo me dicen oye muchachos todavía ¿cómo que te dicen? ¿y no es un amigo tuyo? sí, me dicen me dicen que mira mira muchachos todavía está modándonos se cayó cuando se quitó el pantalón con el pantalón ¿por qué la guardan ahí? ¿por qué? guardan el escopo buenos días buenos días feliz año nuevo muchachos bueno García se descubrieron porque yo durmiendo revisó el celular te puso el dedo ay mi madre mira dice la bella Rosy se me descubrió ay la vaca hombre ey ey ¿qué pasó? se me descubrió se le descubrió un cuero porque dejaron el cel en la casa y llegó un mensaje ya llegué al lugar al lugar ay coño en aquel lugar amor volverás tú volverás yo sé que volverás a un pana mío se le descubrió el cuero de su esposa cuando ella prendió el celular en la cabaña y le entró el wifi mira antes de llegar a su trabajo permiso quiero saludar a la licenciada Rodríguez que está en sintonía con nosotros mira a mi abuelo se le descubrió el cuerno porque la señora iba a cambiarle la sonda sí la señora Marina que iba a cambiarle la sonda la sonda papá sí papá después es viejo ¿cómo se descubrió? no porque ella no era enfermera ni nada de eso ajá ¿y cómo? porque solo un enfermero puede hacerlo no ella iba y aprovechaba ella metía la sonda como se aprovechaba sí y cuando lo encontró masturbanos no es un masaje para que la sonda entre bien no me diga ay no me diga retrayendo para que entre bien oye este caso ajá ¿cómo se descubrió ese cuerno? te tengo un caso el pana se fue para la cabaña con el cuerno ¿verdad que sí? entonces cuando terminaba el carro no quería aprender es de Ari se le ríe este es chua 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 entonces él como tenía que confiarse con el cuñado con el hermano de la mujer oye hoy quedado aquí en la cabaña ven a buscarme la mujer dice la hermana de la mujer del tipo va para la ciudad para que madure una bola ajá y el suyo yo voy para la ciudad viene se monta y dijo ella ah concho todavía no hay tiempo para voy contigo para la diligencia que hay tú vas tú vas cuando tú termines yo voy de allá para acá yo voy contigo el hermano el cuñado fue peor claro que sí no porque el cuñado no la llevó a la cabaña nada pero ¿qué pasó? entonces cuando se llamaron el cuñado cuñado ¿cuñado por qué usted viene? dice no aquí va a dejar la esposa tuya aquí en la ciudad que yo creo ¿cuánto? y después de una diligencia ¿qué tengo que hacer? vamos a hablar de un pronto porque ah por mí tú no me lo coges el teléfono y al hermano mío sí tengo dos horas llamadas y tú no me coges el teléfono y ahí tú lo coges y ese eco que está ahí es lo que creo ¿cuánto? y pues ahí lo coge el teléfono que tú vas a coger a diario porque tengo meses que llamar mi primera vez ¿qué es lo que tú eres? ¿de dónde llamas? de mi pechito Raymond de Filadelfia buen queso es el filadelfia para untar un palo ¿qué es lo que tú eres? los pantalones y quede confiante ya es una falta de respeto en serio permítelo claro yo hago que ella barquillea y demás para que no joda ven tú quieres ver si yo estaba con otra ven toma prueba la chica yo lo que venía era pensando en ti me excité y va bien toma ay pero él no dijo que eres ay 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 buenos días ay agresivo te descubrimos tú sabes cómo yo descubrí un cuerno ¿cómo? mi esposa estudiaba y yo como una pared un día ella no estaba en la casa me puse a chequear los cuadernos como iba a la clase y encontré un paquete de pastillas anticonceptivas ay Dios así lo descubrí yo o sea tú no tenías conocimiento de que ella se planificaba o que ella te dio la medicina ella se planificaba conmigo porque tenía el paquete de que se planificaba conmigo tenía la casa pero aparte tenía uno en la mochila ajá claro o sea tenía tenía otro en la mochila ajá y se supone que tenía uno en la casa que era de vaina entonces tenía otro ya para comer ya no porque eso ella no puede tomarse dos pastillas el mismo día lo que sí hay mujeres por ejemplo cuando trabajan rodando y vaina por ejemplo a las visitadoras si toman anticonceptivos orales que son las pastillas para que no se le si se le quedó en la casa tienen uno en la cartera oye dice mi hermano José Ramón la antigua que se le descubrió se le descubrió un cuerpo a un tibos porque él no lava los pantaloncillos y ese día llegó y empezó a que te lavar el pantaloncillo y la mujer cuando él se baña no lo lava exacto y ese día lo lavó te moja de los votos vélo aquí qué es esto no, no la mujer te quiere los pantaloncillos contados chivato yo tengo una técnica eso lo moco ahí mi huyada ay, ay, asco si, pero el mismo que hago es que me tiene un pedo duro como quieras, señores ese olorcito a cloro hola, buenos días hola y tu la peseta y cuándo a ti hermano hablando de cómo se te descubrió un cuerno o tú descubriste un cuerno descubrimos un cuerno de la mujer de un pana que ella estudiaba en la universidad casualmente y ella llegó de eso de las seis de la tarde casi a las siete y nos sentí preocupada porque ella estaba perdida el bobo gordo y cuando ella llegó llegó con el olorcito a mitolín que deja la cabaña diablo ese ambientador ambientador de lo barato de lo malo sí, porque no hay cosa que se pegue más que un mitolín de cabaña y un mitolín de hospitales eso es como un bajo un bajo genérico ponga esa ropa al revés y usa un mitolín también de canela es de la banda de la banda y floral se le murió un músico bueno déjalo para el whatsapp y el comentario venimos en breve con todas las notas que nos han enviado también mientras tanto quiero recordar tú sabes que a propósito esa canción relata de que se descubrió ese cuerno ahí cuando entraron precisamente él abrazaba una chica era así grande el destino y esa ciudad es chica era su mujer era la mujer ahí se descubrió ese cuerno entonces la tipa pegándole cuerno al de ella ahí se descubrió uno y nació otro y nació otro porque la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar ay mi madre vamos allá por el whatsapp dale ay mi madre ay mi madre ¿cómo fue que se descubrió ese cuerno cuente saludo buen día buenísimos días hola el niño lo descubrieron en el balón de cáncer un día era 13 porque la mamá y el manguecito que yo tenía se llamaban igual y cuando yo le mandé el mensaje se lo mandé a la mamá diciendo que yo te voy a pasar a buscar yo saliendo de la universidad la mamá le enseñó eso a la hija que estaba ya ahí no estoy estudiando ese día y mi mamá como yo le hice esa llamada que me dio un patraco yo ni quería acuerda ande el día ¿cómo que la mamá y el noviocito se llamaban igual? Wend, dilo dos no, es que la mamá el mangue y la mamá se llamaban igual ajá o sea, la mamá de la mujer exacto ay mi mamá la suegra entendiste su suegra ajá su suegra pero póngale suegra no, pero eso es lo que dice Capo es un bruto porque distíngala con algo claro por ejemplo una se llama Alta Gracia la otra también tagi y taga sí no, no, no Alta Gracia es la suegra ajá yo le pongo Alta Suegra ¡Pelo! ey y ya adelante Unidad Móvil cuente todo ¿cómo fue su lío? adetrá cuando me lo descubrieron con un iPhone 13 que me trajeron con pantalla compartida cuando me metí al clavo allá a mí me odió ¿por qué la ubicación? no, no tiene la opción de pantalla compartida tú puedes transmitir lo que tú haces en aquel teléfono por ejemplo todo lo que tú haces por ejemplo en WhatsApp tú vas en WhatsApp conmigo por ejemplo tú vas a tener una llamada conmigo y tú vas a transmitir y todo lo que tú hagas allá se ve aquí se ve aquí sí, pero yo puedo hacerlo porque WhatsApp te permite compartir pantalla todo eso y compartir todo y compartir ubicación y poner la cuenta tuya en mi teléfono y darle seguimiento el pájaro que veo ay mi madre dale a él lo que tú tienes que hacer es cuando andas pegando cuernos antes de llegar a la casa orinar atención 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 los hombres para que esos residuos de semen ya cuajado salgan salgan en la orina es recomendable inclusive orinar casi al terminar porque si hay al terminar y así se evitan infecciones y todo eso claro que quedan en la uletra es como excepcional también que orinan mucho yo tengo un solvete finito cuáquete lo meto ahí jala por ahí ay Dios santo padre un extractor pero tú sabes cuál es la que uno usa antes de las 72 horas imagínate cuál la emergencia yo destapé la fundita dentro de la guagua y luego abrí la ventana para botar la funda y se me cayó atrás en el cajón o sea la brisa cuando llegamos a la casa eso se encontró la brisa le cayó atrás la mandó para asientos de atrás ya lo sabes la mujer encontró eso ahí atrás cuando yo llegué diablo ajo lo bueno que las mujeres vienen por lo menos te estás cuidando de no preñarla tú sabes que ella le descubrió el cuerno a él cuando ella le encontró un pepino en el carro como así si el pepino estaba sucio con condón puerto no mi amor lo que pasa yo estaba viendo un médico naturista y me dijo protege los alimentos pero no pero no le puso un condón al pepino y es sucio entonces introduce el alimento te dijo esa tierra tan amarilla yo estaba conmigo que estaba conmigo porque lo que quería era el amante que mi esposo me dejara entonces el esposo me quedó conmigo y ellos son enemigos no se lo dé mi amor no se lo dé ya no se lo merece te ha traicionado te ha traicionado ya pasó una línea pero te metió al medio oye que sicario él mismo lo dijo ya pasó una línea el amante tenemos ese supuesto señores esa vaina está en competencia con la de la casa o con la de la casa eso no está pero no es competencia él quería que ella lo dejara pero al final ¿quién piensa? el amante ¿quién piensa y se inflaba? mire esa gente buenos días buenos días hijo de tu buenos días oigan a mí me descubrieron yo andaba en una cabaña con una tipa o la tipa la tipa tú sabes que uno caiga a veces esta caiterita aquí adelante la caiterita la maricona o la tipa no sé cómo diablo yo me descuidé pues ella me entró en esa caiterita en uno de los bochillitos me entró el panty de ella me lo entró ahí y ya yo en la casa y no fue ni siquiera el mismo día al otro día la esposa mía necesitaba yo le dije andaba a buscarlo ahí ahí que están pues ahí fue y encontró ese topo con el panty yo ni siquiera había revisado eso ya ustedes saben por eso es bueno tener pana necio eso no fue fulano coño para mí lo descubrí en el cuerno él entraba para la playa con el cuerno con la tipa y la tipa el panty en el oído y va a hacer la nalga potita el panty buenos días muchachones hola bueno mi prima y yo resolvimos el caso de su cuerno fue poniéndole un air attack al carro del esposo de ella y nosotros no sabíamos nada y un día me dijo oye y yo le dije bueno pues vamos bueno nos pusimos a rastrear y llegamos a la casa y yo sorpresa una muchacha de allá de un campo cerca del de nosotros y bueno hasta el día de hoy mi prima sigue con ese desgracido porque lo perdonó esa maldita y tú y tú y tú y que la persona no grata en esa familia claro buenos días buenos días y el cuerno que a mí me descubrieron fue porque saltó el celular y el condón salió ahí mismo y ese condón cayó como si fuera un jarro de aluminio a las 3 de la mañana y ya usted sabe y ahí viene ahí viene la bachata se cayó el condón se cayó se cayó se cayó y el condón se cayó se cayó y el condón y el cuerno descubrió en cámara lenta eso y el los quiero a todos y el condón dijo no descubrieron y el condón ahí el hueso dice dice por aquí hermano Juan Peña se le descubrió un cuerno a un amigo mío porque le regaló su iPhone a la mujer sin limpiarlo ah pero es un loco eso subió todo eso a la nube para que esté eso se resetea full una cuenta para ella claro es un loco buenos días buenos días bendiciones para todos Antonio Jarabacoa un saludo para el flaco los rompecrucetas gracias a mí me descubrió un coinito leve con una prima de mi esposa porque la salió a bailar en una fiesta familiar y llegué mojé el diablo cuando llegó a la mesa pero tú no tienes no solo no solo porque él dijo que que liquió o sea lubricó ahí mismo eso fue una mala fe grande coge para el baño de una vez oye corazón los bomberos fueron en esa discoteca ese líquido aunque tú vayas para el baño no se limpia la pongo de mojé y bueno que la mujer me dijo mira como tú me tienes ahí mismo ahí mismo dale buen día buen día hijo de estuta buen día para todos mira mira a mí me descubrieron un cuerno porque le pasé el celular a la niña mía para ver los muñequitos entonces ella vino salió de donde estaba viendo los muñequitos y entró al whatsapp y la mamá que la tenía cargada ahí ella vio una conversación de una tita picante y ahí se descubrió y los niños ahora table teléfono lo que usted tiene que hacer es poner una clave para ingresar a whatsapp y el niño usa muñequitos si usted es músico no le ponga pa 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 porque el niño va a saber claro el truco de eso es comprar una tabla de muchachos aparte a veces van a lugares que la tabla se queda exacto y tú vas muy bien muchachos le prestas le prestas un río le prestas el celular y le prestas la mamá de ella y esa notificación cuando baja pa que te que la mamá no tiene wifi te lo paso modo avión ahí tú dale buen día buen día bendiciones hijo de tuta mira me descubrieron un cuerno la mujer porque es cibernética ella buscando la ruta google la ruta que yo he hecho y eso te da hasta el tiempo que tú duraste en ese lugar google maps y encontró el nombre de la cabaña y de ahí fue buscando más información que coincidiera con ese mismo día y ahí vino y rebus ya tú sabes google maps así que tengan cuenta con la ruta google las aplicaciones de un lío resumen de ruta en el mes o cada 15 días te hace un resumen de ruta de tu trayecto de los tiempos y vainas todo eso ahora que los niños son tan inocentes señores yo estaba chiquito yo le dije a mami mami cuando vamos a poner metí a la morena del pueblo nuevo para que los papás tú le daban a mami ajá ahí fue mi primera perla los gps los gps tienen que hacer como la tarjeta de crédito si tú vas por una cabaña que no pongan que es una cabaña de verdad que cambie el nombre finalmente inversión de franklin la que me pasó a mi fue por privada en romántico yo privado en romántico la mamá de mis hijos y dos noviecitas más y bueno me puse de romántico a llevarle flores a las tres el mismo día y las tres me lo publicaron en facebook la etiquetaron en facebook desgracias cuando llegué a la casa encontré la ropa afuera ah pero que tú eras un loco por estar privado y romántico me lo corran a mi me lo corran a mi me sobró un floreate ay cada a mi me mandaron para el juez ay 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 y felicidades en este año nuevo que Dios nos traiga mucho guineo para comer gracias y plátano así mismo mi hermano y de todo bonito bueno víveres mucho bien el hombre no como de víveres no del campo gracias mi hermano eso es lo que yo deseo que yo aprendí a comer guineíto congelador y interno está bueno finalmente te dije tú no sabes que hoy me descubrieron fue voy yo a la cabaña y me comenzó a grabarme con la tipa y ya tú sabes la tipa la novia me comenzó a ver fotos en el teléfono cuando ya dio ese video y fue después de los países días que yo te cuento ya tú sabes ¿para qué te graba el teléfono tuyo papá? ¿para qué te graba? ¿para qué te graba? ¿qué tú vas a hacer con ese video? ¿lo vas a mandar para Alemania para venderle como porno? yo tengo una cuenta en Port Hub ¿tú tenías la cuenta? ¿tú creaste una? ¿de subir lo tuyo? eso es ¿verdad? ¿tú cobras la tú? no hasta a gol de le donaban era tomate una prótesis hice una cuenta de Twitter que se llama Popola RD mis Popolas RD teníamos ahí teníamos ahí teníamos ahí era todo el mundo mandándome Popola y la tuvimos que cerrar porque una muchacha trabajaba y yo ven acá por esa foto yo conozco yo yo conozco esos labios con la vagina no buenos días hijo de tuta hola el cuerno mío descubrieron porque el cuerno se puso celosa y le tiró a la mujer ya tú sabes señor pero que los cuernos no pueden celar usted tiene que saber que usted ya de por sí con usted se está cometiendo el adulterio usted se quieto usted no puede celar hay cuernos que celan hasta con la esposa se ponen la creativa no dice que no tú vas a salir con tu esposa hoy ¿verdad que sí? claro que sí con la mano de tu esposa se supone Ari si uno de los cuernos es menor de edad ¿no es adulterio entonces? no menor 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 sí sí y carceler y carceler también yo de ignorante y reboterio también sí y si el cuerno es un cuero es cuerno valerio entonces es que según la historia el origen del cuerno fue para estabilizar una relación ¿quién te dijo? eso se ha olvidado hay que repasar la historia yo lo que sé es que un hombre estaba preocupado y fue al médico y dijo doctor yo quiero que usted me haga análisis le dice doctor ¿qué usted se siente? dice mire un amigo me dijo que que mi mujer me está pegando cuernos pero yo no siento como que me están saliendo los cachos ¿será que yo estoy falta de calcio? dale a él buenos días ¿qué es lo que hay? mira me descubrieron una noche estaba por una fiesta y llegué a la casa de camino yo borré los mensajes pero se me olvidaban borrar la llamada la mujer revisó el teléfono yo borracho yo no sabía nada de mí y empezó a indagar ahí hasta que vio el esclavo el historial como vio llamada muchas veces ese número en el historial de llamada saliente y entrante esto es nombre raro es que Jessica te amo si tú la borras de whatsapp tú tienes que borrar la de whatsapp y tienes que borrar la del directorio de afuera claro si te doy una llamada por whatsapp yo la borro o sea que está en el directorio de afuera tienes que borrar la de los dos lados lo heavy que liberarse de eso señores es que el hombre que se tranquilizó vive feliz y en paz puede dejar el teléfono ahí claro yo tengo dos celulares dos iphone y yo lo dejo así vea puede revisar no hay problema lo mejor del mundo es no revisar ni que tú lo dejes o no lo dejes ni nada ni tú a ella ni ella a ti ya los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado